Este segmento es patrocinado por Coca-Cola Bueno pues nosotros traemos el proyecto de la Academia Municipal de Levantamiento de Pesas Ahorita estamos iniciando con captaciones de edades de 12 a 15 años Para proyectarlos y salir a competir Por lo pronto no tenemos un lugar fijo pero tenemos lo que es la unidad deportiva Futuras Estrellas Vamos a ir acá en el centro en el First Guerra Estamos planeando los horarios de 3 a 5 de la tarde Y de 5 a 7 de la tarde aquí en la unidad deportiva Bueno nosotros traemos el deporte de levantamiento de pesas Hasta hoy en la historia de Nogales no se ha competido en esta disciplina Pero yo soy atleta y soy entrenador de esta disciplina Y traemos este proyecto que queremos que crezca el levantamiento de pesas en Nogales Yo inicié en el 2003 aquí en la ciudad de Nogales, Sonora Yo soy originario igualmente de aquí Inicié con el Tocho Lucero y con Octavio Castañeda en esos años Posteriormente en el 2009 me fui a la ciudad de Ciudad Obregón Al Instituto Tecnológico de Sonora Seguí practicando la disciplina del atletismo en los lanzamientos de disco, bala y martillo Hasta el 2011 Fue en ese mismo año cuando Luis Ernesto López Esquerra Me hace la invitación a seguir practicando esta disciplina del levantamiento de pesas Y fue cuando hice ese cambio Y hasta la fecha seguimos trabajando en este deporte Este deporte pues fíjate yo siempre he tenido esa hambre de seguir representando a Sonora y a México Y se me abrió esta oportunidad en esta nueva disciplina Es por eso que yo sigo practicando el deporte en general Ahora antes pues estaba en atletismo, ahora levantamiento de pesas Tenemos ahorita las redes sociales, van a aparecer aquí abajito en la pantalla Mi número personal pues es 6444-519300 Y tenemos aquí los números del Instituto del Deporte donde pueden tener más información Este segmento es patrocinado por Coca-Cola